Es como que pasé como un par de experiencias distintas. Pero vos cambiaste mucho también. Sí, yo me siento muy bien por dentro y creo que se refleja ahora, ¿no es cierto?, en la afuera. Pero sí, cambié un montón. Mucho, mucho. La vida, los años. No, aparte también de profesión. ¿De profesión? Estoy tratando de poner una cámara, también soy camarógrafa. Me pongo el propio mic. Pero primero, vamos, a las Kardashian es verdad que estuviste cocinando varias figuras internacionales. Hay que aclarar algo, o sea, no es que tienen un chef, tienen millones. Tienen ganas de comer, tengo ganas de comer, se contrata. Sos argentina y les cocinaste, ya eso para nosotros es un montón. Lo que mata es la empanada, o sea, no les voy a mentir. Empanada y empanada copetín, la chiquitita. ¿De qué es? Me encanta. La tenés que hacer o vegana, porque encima están en el lado que es súper orgánico, todo sustentado, todo orgánico, y Pachamama era así. Entonces imagínate que las empanadas son furor y chimichurri. Pero nosotros no las probamos. Y el choripán vegano. Ah, qué les sobra. El choripán vegano. ¿Cómo es choripán vegano? Pero es una contradicción. Era el número uno vendido en lo que era el restaurante que tenía en Pachamama, Los Ángeles, en la playa. Sí. El choripán argentino vegano era lo número uno del... Pero, ¿qué va en el medio? Porque el chorizo... Claro. Ah, no. No, tenés una... Hay una corporación muy importante en Estados Unidos, varias ahora, que te lo hacen parecer, ¿no es cierto? El sabor. Exactamente. Como la hamburguesa. Pero también las podés hacer vos mismo, ¿no es cierto? Que son de vegetales o de legumbres. ¿Y cómo se te... ¿Vos siempre cocinaste bien? ¿O se te dio así? ¿Cómo tapas? ¿Cómo todas las cosas en la vida? No te hacía en la cocina, claro. No, pero para. Porque en verdad vengo, lo voy a aclarar, mi familia viene de Italia, ¿no es cierto? Y mi nona cocinaba todo el tiempo. Mi mamá también. Entonces a mí me mandaban a preparar las milanesas. O sea, los domingos era cortar la pasta, la pasta linda, todas esas cosas. O sea, tenías, habías mamado eso. Muy tana. Era una mesa enorme, mi familia. Aprovecho y les mando un beso. Nos lo ganamos. Tenemos un asado, así que ahora voy. Deben estar contentos que te tienen por acá, porque estuviste mucho tiempo afuera. Estoy hace... Afuera, no sé si son ocho, nueve años ya. Claro. Este, sí, pero bueno. Y sanaste la relación con tu familia, que es lo más importante. Es lo más importante del mundo de mi familia. Lograste eso, porque es una muy buena familia, estaban muy peleados, y lo lograste arreglar. Hubo momentos, pero era también porque yo estaba mal. Entonces cuando estaba mal por dentro, creo que haces todo mal. Y era, aparte, un pato criollo. Cada paso una macana. Entonces pasó eso, y bueno, acá estaba. ¿Cómo estás con tus hijos? Porque fue toda una separación muy conflictiva, ¿no? Opa, vamos al tema difícil. Si es tema difícil, déjame agarrar la piedra. Ah, la piedra. ¿Qué piedra es? La piedra. La tumbolina. La tumbolina. La tumbolina. Los cristales, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, entonces cuando me pongo nerviosa, que empiezan las preguntas difíciles, agarro una piedrita para calmarte. Claro. Me gusta. A mí también me gustan las piedras. Yo me creo que es una piedra especial esa. Quiero que estés tranquila. Nadie... Que atrapa todas las malas energías. No digo que haya malas energías. No, no, no. Acá tiene un palo de acá. Acá no, eh. Acá no. Puede haber, puede haber. Acá no, acá no. La turmolina, ¿es una turmolina? Turmalina. 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 Yo tengo y también tengo la de Matista. O sea, yo las colecciono. Creo que me encanta la energía y todo ese tipo de cosas. Y aparte para los nervios, ¿no? O apretar para los nervios. Para los nervios tengo otro tipo de... Tengo otros tratamientos para los nervios. Está completa. Muy bien, nena. Bueno, pero has tenido que encontrar recursos para... Vamos a seguir con la misma foto de que no puedo poner bien la cámara. Digo que... Se hace mal. Se hace mal. No te preocupes que no sale. Lo estás viendo vos, pero no sale al aire. No está saliendo. Digo que tuviste que... Y te las rebuscaste realmente para encontrar recursos para estar bien. Sí. Bueno, muchos recursos tuve que buscar. Porque, por ejemplo, era un país nuevo, ¿no es cierto? Cultura que uno no conoce todavía. Y aparte yo tampoco hablaba inglés. Hablaba lo... O sea, lo que podía. Y era muy malo. Claro. Ahora, por suerte, evolucionó. Así no me escribí tanto. Ya hablan perfecto. Claro. Evolucioné un poquito. Pero no, sí. Me costó muchísimo al principio. Porque aparte cuando venís de una cultura que estás cancelada. Porque es la totalmente verdad. Es como que tenés la peste, ¿no es cierto? Vos te sentías así, cancelada. Sí, por supuesto. Es que era cuando fue lo de la casa. O creo que se canceló eso misma, aparte. Y se... No. Claro. No. ¿Y en qué momento sentiste eso? Y cuando pasó todo lo que pasó, que ya todo el mundo sabe. O sea, yo creo que la gente ya está harta. ¿Lo de la cacería? El público serreo. Lo de la cacería. El público serreo. Fue muy dura la gente con mi... Y justamente dura con mi... Pero igual creo que yo también tengo muchísima responsabilidad. O sea, que ahora desco igual. Gracias. De verdad. Porque aparte pensé que me ibas a matar hoy. Vos tirale la turmalina. Tenía miedo. Tenía miedo. Mala. No, porque te jugas mal al doctor. Porque viene del lado de tu familia como se sufrió. Sí, no, no. Pero sí. Estuve muy sola durante mucho tiempo también, entonces es como que fue muy duro. Ahora se me ve muy sonriente, pero la verdad que el trayecto al hoy fue tremendo, sí. Pero fue muy fuerte lo que pasó en ese momento, como para que no pegue tanto socialmente. Vos eras muy mediática. Demasiado. Muchos años y fue fuerte. Fue demasiado fuerte y me parece que también la gente tenía razón y me parece que hay que entender. En ese momento, obviamente, cuando estás adentro del lío, uno no puede verse, ¿no es cierto? Cuando te alijás un poco, tenés otra perspectiva de lo que está pasando. Y entonces, desde ese momento que me alejé de la Argentina, no porque yo quise, empecé a notar todas esas cosas. Empecé a notar el silencio, empecé a notar cómo todo se derrumbó, cómo ya mis amistades, mi familia, mi país. Aparte, el que es argentino es muy difícil, no sé cómo explicarlo. El argentino es muy argentino, lo llevamos muy en la sangre. Entonces... Te faltaba de gente que tuviera cosas en común con vos. Somos muy cálidos también. Somos muy... no sé cómo explicarte. Tenemos... yo tenía un arraigo con la Argentina que no lo podía... no me sentía. Por ejemplo, al principio estuve en Miami. Sí. Y encima Miami iba caminando y obviamente me puteaban. En todos los idiomas. En todos los idiomas distintos. Exacto. Y dije no, o sea, no podía y no me sentía bien. Mejor me voy a un país donde no entiendo de qué me hablan. Yo no sabía si existía ese país. Yo no sabía si encontraba en el mapa. No, estás hablando de que esto de que la gente te puteaba, de que te sentiste cancelada. ¿Cuánto te afectó psicológicamente? Porque hoy en día, la verdad que es, está a la orden del día mediático el hecho de que todas las críticas y todos estamos viendo personajes que caen en depresión y que obviamente pueden... Sí, yo caí en una depresión porque aparte ni siquiera es que yo conocía lo que era la depresión, ¿no es cierto? Porque tuve una vida como demasiado intensa creo también, chicos, ¿eh? Es como que ahora con 41 años digo, lo único que quiero es tranquilidad, me quiero llevar bien con la gente, quiero que todo esté bárbaro, quiero estar con mis hijos, quiero paz. Tuve una vida muy intensa y caí en una depresión que fue la vez que no me gustó lo que vi en el espejo, que lo cuento siempre. O sea, me pasó que realmente vi algo que no era la mujer que yo quería ser. Entonces, ahí empecé... ¿Cuándo fue eso? ¿Hace cuánto tiempo? Apenas me fui, ¿eh? Ah, ok. Mirá que mis procesos son bastante rápidos en algunos sentidos y lentos en otros. Pero en ese sentido... ¿Ahí te separás? Exacto. Y empecé a notar muchas cosas, empecé a hacer muchas preguntas, analizo mucho demasiado igual las cosas en mi cabeza. Entonces, es como que tuve cuatro años analizando absolutamente todo y me costaba porque decía, tenía panic attack y no podía salir de la casa, no podía... De verdad, lo cuento porque... Pero es feo, ¿no? Viste cuando respirás... Bueno, pero hay tanta gente, lo hablamos todo el tiempo, hablamos acá de salud mental y de esos problemas y está bueno, viste, porque la gente se pica también, ¿no? Y te hace normal, te humaniza en un punto. Pero... Sí, sí, sí. Que la pasaste mal, es verdad. La pasé bien mal. Es una mucha redura que tuviste y después estuviste lejos a tus hijos. Es muy difícil. Bueno, eso fue tremendo. Yo creo que de todas las experiencias feas, ¿no es cierto? Uno siempre va aprendiendo, ¿no? La última creo que fue la más dura de todas. Aprendí muchísimo también, pero... ¿Cuánto tiempo... Porque él se va a Israel, se lleva a los chicos. No, no, eso es algo que se dijo, pero mis hijos son argentinos, en proceso de ser ciudadanos americanos. Yo soy americana, pero por supuesto que argentina forever. Claro. Claro, pero eso tiene la green card, digamos. Claro, sí. Exactamente. No, el problema... ¿Cuál fue la pregunta que yo me perdí? No, no, si fue... Sorry. El momento que... Lo difícil es estar separado de tus hijos. ¿Cuándo fue que te tuviste que separar de tus hijos? Que tuviste como dos años sin verlos. Sí, encima fue en Hanukkah, o sea, que fue tremendo. Ah, pero vos te convertiste al jugador. Claro. Sí, claro. Es verdad. Está con humildad. Es verdad. No está convertido. Por eso vos llegaste un paso más. No, no, yo fui conversa. Esa es judía. Claro, tiene otro nombre. Increíble. Le ganaste. 15 años. ¿Cómo te llamás en hebreo? Miriam. Miriam. Es la traducción de mi nombre igual porque es María. En verdad yo me llamo María Victoria. Entonces la traducción Miriam y... No siempre tiene que ser, no digo, no es que en general es la traducción, se puede hacer nombres paralelos. Pero vos te casaste con que tú vas, perdón, que pregunte esto. Sí. Con lo cual tenía que repudiarte tu marido, si no que eras apresada en ese matrimonio hasta que te repudie a tu marido. Esa es una situación... Ves, tú viste muy inteligente con lo que acabas de preguntar, porque nunca me lo preguntaron esa pregunta. Este, ese es el que quizás es más difícil en este momento que, bueno, ¿no? Se está tratando. Ah, lo tenés en... El divorcio, por supuesto que está, pero lo que es el religioso, ¿no es cierto? ¿En qué consiste eso? Nunca lo había escuchado. El que tú vas. Exacto, es muy difícil. Es muy difícil que te lo den. Claro, es difícil. El marido te mantiene, te tiene apresada y no te suelta. Con la que tú vas, es él el que te tiene que soltar, es algo así. Si no, es como que tenés que tener una asamblea con tres rabinos, los rabinos tienen que tomar la decisión. Pero, muchas veces no te lo crees. Bueno, en la iglesia católica también, acumular un matrimonio católico también es un... Pero no pasa a la voluntad de hombre. Económica, tiene que ver con la dote, lo que tú vas a poner. Claro. O en la que tú vas, tiene que poner plata el padre de la novia. El padre de la novia, pone. Sí, sí. Me pregunto si la decisión de convertirte fue una decisión que hoy, digamos, agradecés. Encontraste ahí un refugio en la religión, en la comunidad. Es más, estoy viendo los videos, eso es Israel. Ahí estuve con las familias que fueron afectadas, que ese también fue una experiencia que es... Viajaste. La verdad que sí. Fue una de las experiencias más duras que tuve también, porque el hecho de estar al lado de madres que, ¿no es cierto?, están sufriendo lo que está pasando con Jamás y toda esa situación horrible, te ponían sillas para que las puedas acompañar en el silencio, ¿no es cierto? Pero delante de las sillas tenías las zapatillas que las madres sabían... Ay, tremendo. O sea, la situación era muy... Dramático. Era tremendamente espantosa, pero también te hacía aprender y valorar lo que tenés, ¿no es cierto? Mis hijos tienen salud, mis hijos están en... ¿Ellos dónde están ahora? Mis hijos están en Estados Unidos. Ok. Este, ahora, bueno, tienen la semana de vacaciones con el padre, pero hay una niñera, por supuesto. Y ahora los estás viendo, entonces. Todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? No, no, ahora tuviste... Ahora normal. Son mis ositos, están pegados a mí, ahora están conmigo. Yo me acuerdo cuando estuviste alejada y cuando supe, dijo... Y digo, qué difícil, qué momento... Fue tremendo. Que a una mamá le saquen a... Le toquen... Que a una madre o a un padre, ¿no es cierto? O sea, es lo mismo. Que toquen a los hijos, para mí, es algo que no... No hay vuelta atrás. Y pudiste recuperar ese tiempo con eso. Pero lo pude recuperar gracias a toda la Argentina, y lo digo siempre. Que siempre fui... Realmente lo aprecio y lo agradezco, porque el hecho de tener contactos, ¿no es cierto? Y que te ayuden en esos momentos. La justicia americana, vos sabés que hay mucha diferencia, ¿no es cierto? Son muy rápidos. Vos haces una denuncia e inmediatamente pasa todo ese proceso, ¿no es cierto? Y no es que te escucha la policía. Vos tenés 14 días para buscarte una defensa y que después, ¿no es cierto? Todo lo que vos tengas que explicar se lo explicás delante al juez. A mí no me importa. O sea, ellos van, te agarran... Si hay una denuncia... Exactamente. Entonces yo sentía que no entendía nada. No entendía absolutamente nada. Y encima después, cuando me arrestan, literalmente, fue porque yo no sabía... ¿Viste cuando te dan un papel? Me dan un papel y me dicen, bueno, usted se va a tener que presentar frente al juez y ahí dan las explicaciones que usted quiera dar. Entonces yo estaba como en un estado de shock porque no entendía cómo habíamos llegado hasta esto. O sea, ¿cómo pasó una cosa así? Esto es una barbaridad. Al otro día, por supuesto que se disculpa o, ¿no es cierto?, trata. Y me saca el papel y me dice, deja que yo voy a llamar y... Porque sé que me equivoqué, o sea, voy a llamar y voy a retirar esta denuncia. Le digo, bueno, dale. Y yo me quedé con eso. Obviamente que ahí pequé por Ingenua. Pensé que realmente lo iba a hacer. Yo veía como que llamaba por teléfono, pero en verdad no. Un día estoy una mañana preparándole el desayuno a mis hijos y de repente me vienen a buscar. Y me llevan directamente, como en las películas, es un stand, es el juez. De este lado supuestamente tenías que tener tu defensa, pero yo no la tenía porque yo supuestamente pensaba que me habían retirado la denuncia. Dije, bueno, ya está, ya pasó esto. Y del otro lado está lo que se llamaría el fiscal. Acá, un prosecutor, acá sería fiscal, ¿verdad? Y todo esto delante de tus hijos. No, no, no. No, no, los chicos no. No, no, pero estaba haciendo el desayuno a los chicos, o sea, estabas en tu casa. No, pero lo único que pedí es que por favor mis hijos no estén presentes en ese momento. ¿Y qué hicieron? Mis hijos bajaron, se fueron al piso de abajo, y bueno, yo me fui afuera de la casa y ahí se me esposó y se me llevó directo al juez. Violentísimo igual. Pero lo peor de todo no es eso. Cuando yo estaba ahí, yo estaba tan nerviosa frente al juez, llorando, que encima el juez se ponía nervioso, porque más que no tenía defensa, más que yo no paraba de llorar, y encima mi inglés, imagínate que era todo con una gran ensalada, y le llevo un mensaje al fiscal de que me sumó otra denuncia más, por supuesto, de que estaban mis hijos delante de la situación. Entonces hubo otra denuncia más. Y de ahí directamente terminé en una celda con siete mujeres. Dios. Una ya la fue toda la de él. Pero ya fue todo. Una, muy sucio. Cuando finalmente veo que abren la puerta y dicen mi nombre, digo, bueno, evidentemente ahora tengo el derecho a mi llamada, me voy a mi casa, pero también pensaba, digo, ¿cómo están mis hijos? Aparte nunca lo había visto de esa manera. Entonces mi gran preocupación es, yo nunca había vivido la bipolaridad de esa manera. Entonces mi preocupación, más la cárcel, más el no sé, tengo que llamar a un abogado, ¿a qué abogado? O sea, no entendía nada. Y cuando abren la puerta digo, bueno, me puedo ir, estaba muy nerviosa yo. Me dices, no, acá tenés la ropa, tenés que ir a dormir. Me mandaron para lo que es literalmente... El calabozo. ...donde duermen los presos. Yo pensaba que la verdad, no, no. Dije, bueno, hasta acá llegó. Hasta acá llegué. Porque las situaciones que ves ahí adentro son realmente duras. No son las cárceles de acá, son cárceles con un McDonald's abajo, son duras. Yo no te puedo explicar, o sea, me pusieron... Son cárceles cornexionales. No, pero ella un día estaba en su casa y de repente a las diez horas estaba... ¿De qué te acusaban, Victoria? Supuestamente de lo que se me acusó es que había sido agresiva. Cosa que en verdad en ningún momento es que hubo agresión de ningún tipo. Lo único que pasó es que se pidió el divorcio y eso fue como un trigger, un disparador que provocó en él algo que era muy inesperado. O sea, vos podés conocer muchas facetas de una persona, pero esa faceta no la conocés.